El partido internacional es un amistoso, es cierto, pero con una tarea importante por realizar, labrar el camino que seguir para más adelante. Sí, realmente un partido muy interesante que tenemos ahora, donde veremos a ver cómo se desempeñan o qué están buscando los técnicos principalmente, a ver si encuentran algo. El partido de fútbol de este día tiene a Inglaterra contra Alemania. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Ahí tienen la presentación de los players de la selección inglesa. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. Danny Rose trabajará junto a Trippier en la defensa. Sterling saldrá con Jadon Sancho en el extremo del campo. Un solo punta, Harry Kane. Yo soy bastante quisquilloso con este Wembley. Es el nuevo Wembley construido en los terrenos del viejo. No hay una historia que se traslade a la otra. El viejo desapareció lamentablemente. Es una pena, es una pena que haya desaparecido porque esta clase de estadio no debería que se vea. Pero, por lo menos el nombre lo han respetado. Viejo o joven siempre se va a volver. Alemania que presenta estos 11 titulares para el partido de hoy. Obriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Estará en la cancha Jonathan Thay. Trabajará con Ginter en el fondo de la saga. Toni Kroos. Saldrá con Kimmich en la mitad. Y en el ataque estará solito Serge Grabri. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Julian Brandt. Ahí se viene, lo va a tener. Desde ahí en centro. Henderson. ¡Bel disparo! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Este gol que pone adelante a Inglaterra. Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. ¡Tarjeta roja, Mario! ¡Vaya castigo! Y ahora, ¿quién tendrán para hacer goles? ¡Tarjeta roja, Mario! ¡Vaya castigo! Hay muchísimo espacio para Inglaterra. ¡Vaya castigo! ¡Vaya castigo! Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Henderson que mete este tiro de esquina. ¡Vaya castigo! Controla el balón, Inglaterra. Adelantado está Marquez Rudas. Fácil recuperación del balón. Jonathan está. Cross. Ilkay Gundogan. Interceptando el pase. John Stone. Henderson. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Sancho con el cintro. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. El córner que llega al área. Ahí está, alejando el peligro. Jordan Henderson. Ahí se lleva la bocha tranquilo. No hay asistencia, no hay ayudas, hay dos contra uno. Y después de la entrada, la pelota lateral. Bruce Barkley con la pelota. La ha dejado la pelota justita el rival. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Están esperando que se abra el espacio. Pase bastante peligroso. Serge Gnabry. Grunzka. Se comió un águila. El tiro. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero... ¿A dónde tiró la pelota? John Stone. Esa pelota que va por la banda. Sigue sin parar, gana Terreno. Absurda pérdida de pelota. El referí que dice que continúe si viene Alemania. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Empiecen a calmarse porque ya les echaron a uno. Es imposible calmarse en partido como este donde la sangre llena. Sterling. Se les acaba de escapar la pelota. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Dani Rose. Harry Maguire. Kieran Trippier. Henderson. Vivan los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilo. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra dos a cero. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Una falta de texto. Lo van a echar, me parece. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Esa va a ser tarjeta roja. Balón a la bolsita del arquero. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Jordan Henderson. Esa pelota no es más de ellos. Encuentra línea de pase maravilloso. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran entrada. Llegamos al entretiempo de este partido internacional. Mario, tenemos, eso sí, la necesidad imperiosa de permitirte que te quedes con nuestra misión. Mario, yo ya regreso. Voy a buscarme unos sanguchitos. Bueno, siempre y cuando compartas no pasa nada porque realmente un primer tiempo muy lindo que hemos visto. Inicia ya el segundo tiempo el conjunto alemán moviendo el balón. León Goretzka. Entra bien y la pelota sale disparada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Kundoan. El disparo que se abre sin peligro alguno. Se viene, saca de costado para Alemania. Matías Quintar. Matías Quintar. Julian Brandt. Ilkay Gundogan. Kimmich. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Julian Brandt. Qué buena forma de detener este ataque. Han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón. Serge Gnabry. Ha sido una brillante atajada del arquero. Kimmich que cubre el córner. Un córner desperdiciado. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Jordan Henderson. Alemania es Provincia. Sigue, sigue. Dice el árbitro. Kimmich. De aquí en más. 30 minutos le queda en el partido. Gundogan. Se terminó el contraataque o el regreso de la defensa. Gundogan. Julian Brandt. ¡Bron! El arquero y una actuación brillante. Marietti se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Sterling. Una dura entrada. Esta va a ser para Roja. Y de nuevo expulsión, Mario. No, 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 no se merecía menos. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va... ¡Uh, con lo cerca que ha pasado ese balón! Increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. Este es bueno para Alemania. Tiro libre. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la trajeta. ¿Se habrá olvidado la trajeta en el vestuario? Ahí van los pelotas en el área. ¡Tú bueno lo del artiro! León Goretzka. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. Se abre camino sin problemas. Ahí va manejando la pelota el cuadro alemán. Julian Brandt. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Regalado el balón. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. Va a levantar la pelota. Controla la pelota y sigue. Julian Brandt. Gundogan. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se la traje a la contra. Siguen con la posesión de la pelota. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Recuperan el balón algo. Pueden hacer. Esas pelotas para el arquero. Qué fácil que le llegue. Jordan Henderson. Barkley. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ilkay Gundogan. Gundogan que mete un pase fino entre líneas. Nobre. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. El partido por ahora, 2 a 1. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Pelota quieta para Inglaterra. Es así como llegamos al final de este partido. Un amistoso internacional que poco de amistoso tuvo. Sí, realmente mucha pelea, mucha lucha. Realmente un partido que los técnicos no van a sacar muchas conclusiones. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana. En los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente han tenido una nota por encima del promedio. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo.